Quieren acción, no pueden parar Brincan y gritan, no pueden escapar No me caigo, no me caigo No es algo especial No me caigo, no me caigo No pueden igualar Dale, dale, dale que altura El movimiento que tienes Empieza el baile fuera de cantar Dale y altura otra vez al movimiento Tu figura guonto, guonto, agente Dale que altura el movimiento que tienes Empieza el baile fuera de cantar Dale y altura otra vez al movimiento Tu figura guonto, guonto, agente De que ir, de que ir pa' que baile la mujer En su fin y masificación, el güey Búsquete tu pelo pa' que empieces a mover Vamos a ver, guel, vistele Traigo lo que Puerto Rico me pidió Bailo todo aquel que me casó gollo Ya no pares de bailarlo Este movimiento lleva su orgullo Tu vaguen Y lo actúan, lo actúan, lo actúan, lo actúan Tu cara de soltito, todo se pregunta quién Presta más atenciones O'quien O'quien Con tu de patica al verno Llego a la disquito, dos gritan, o'quien Todos en el aire, quiero hacer party Tal como quiera me voy de safari Chilin como un rastafari Dale que altura el movimiento que tienes Se empieza el baile Fuera de control Dale que altura el movimiento que tienes Se empieza el baile fuera de control Dale que altura el movimiento que tienes Quieren acción, no quieren parar, brincan y gritan, no pueden escapar, yo caigo, yo caigo, algo especial, yo caigo, yo caigo, con el igualado, estoy siempre ready, preparado, lo que canto no es algo acostumbrado, hago lo que nunca has imaginado, y te doy lo que nunca te han dado. Ahora te doy lo que tú no has probado, un poquito de lo que yo he preparado, de la fórmula secreta que he guardado, para dártela en el momento indicado. Y yo llego para hacerte a ti mover, cuando canto ya sé lo que quieres ver, ahora dígame la tensa, ahora dígame la tensa, ahora dígame la tensa, para hacerlo otra vez, esta es la manera de hacerlo así, pero es así, pero es así. Esta es la manera de hacerlo así, pero es así, pero es así. A la vuelta de 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 la Hay go, hay go, orden iguala